Clive Barker es alguien que los fanáticos del horror conocen y aman, alguien que fácilmente puede ser llamado un maestro del terror. Para algunos es más que eso, este hombre ha creado universos enteros de personajes en su escritura y algunos elementos realmente inquietantes. Desde el principio su trabajo se convirtió en fuente de adaptaciones cinematográficas, pero seamos honestos, no todas fueron exactamente exitosas al llevar sus palabras a la pantalla. Rohit Rex fue un poco desordenada. Underworld tiene problemas, entonces ¿por qué confiar su corazón condenado al infierno a otra persona para dirigir? Pero claro, hay mucho más en eso. El libro de Barker de Hellbound Heart se publicó por primera vez en 1986, el mismo año en que se lanzó la adaptación cinematográfica de Rohit Rex, un momento en el que el trabajo de Barker se volvía cada vez más popular y las adaptaciones cinematográficas eran moneda corriente. Las primeras dos películas hechas a partir del trabajo de Barker no fueron exactamente geniales, eran emocionantes y algo entretenidas, pero les faltaba algo a ambas. Lógicamente era necesario hacer más adaptaciones de su trabajo al cine, y para mantener esta más cercana a su visión, se decidió que él escribiría y dirigiría la adaptación cinematográfica de su novela. Barker tomó su libro, lo adaptó a un guión, hizo algunos cambios necesarios y obtuvo luz verde para producirlo. Considerando su falta de experiencia en la dirección, obtener la aprobación para dirigir un presupuesto de 900 mil dólares fue un excelente comienzo. Por supuesto, se necesitaron cambios en la historia para llevarla a la pantalla grande, como suele suceder con cualquier libro, ya que tiene un estilo de imaginación particulares que la mayoría de los productores de cine, distribuidores y salas de cine no sabrían qué hacer. El personaje de Rory se convirtió en Larry, y Kirstie pasó de ser una amiga de la familia a ser la hija de Larry, y por consecuencia la sobrina de Frank, añadiendo un ángulo incestuoso a las cosas. Los cenobitas tienen algunas variaciones y algunos cambios más en los personajes. También lo que cambió después de que los productores se unieron fue la ubicación de Inglaterra a los Estados Unidos, para tener un atractivo más amplio internacionalmente. Otro cambio importante fue que Pinhead no era necesariamente el cenobita líder en el libro, y solo se convirtió en el cenobita principal después de las películas y en el libro Scarlet Gospel. Una de las razones por las que Pinhead, o el sacerdote, emergió como el líder fue que podía hablar, mientras que Butterball y Chatterer tenían un habla, visión y movimiento limitados debido a sus máscaras y efectos. En comparación, el sacerdote tenía un movimiento y habla más fácil. Además, el papel del sacerdote fue para Doug Bradley, y bueno, este tipo tiene una presencia en pantalla en abundancia. Otro cambio en el personaje de Pinhead respecto a la novela es que el personaje no es claramente masculino en la historia. Los descriptores utilizados son prácticamente femeninos, y algunos de los términos en torno a ese ser no son totalmente claros en cuanto a si son masculinos o femeninos, algo que no sorprende a ningún lector de la obra de Barker. Pero como el papel en la película fue para Doug Bradley, y gracias a su presencia y su actuación, Pinhead se convirtió en lo que es una presencia sombría, amenazadora, sin esfuerzo, espeluznante y atractiva, pero que tiene un mínimo en pantalla en esta película considerando todo lo demás. Su actuación básicamente hizo que el personaje fuera más de lo esperado, y con su regreso en las secuelas, Pinhead se convirtió en un ícono del horror. Por supuesto, los productores tenían algunas ideas sobre él, y dado que los villanos desequilibrados eran enormes en los años 80s, hubo un intento de hacer de Pinhead una mezcla de Michael Myers, Jason Voorhees y Freddy Krueger, o sea, querían que fuera más sombrío, un exterminador silencioso, por así decirlo, pero también querían que hiciera chistes y tuviera más líneas. No, gracias a Barker eso no sucedió, y el sacerdote se mantuvo inteligente y aterrador, y eso nos conduce al resto del elenco. Originalmente Doug Bradley estaba interesado en interpretar a uno de los tipos que ayudan con la mudanza, uno de los hombres presentes cuando Larry se corta la mano con un clavo que sobresale. Ha dicho en entrevistas que pensó que sería mejor como actor principiante tener su rostro visible, que ayudara a su reconocimiento y por lo tanto a su carrera. Sin embargo, terminó aceptando el papel del Cenobita y no tiene arrepentimientos. Como los fanáticos del horror ya saben, ese papel es ahora icónico, y su actuación es la razón por la cual eso es así. Él y su opinión le dio vida, le dio ese algo extra que lo hizo más que solo otro asesino. Otro rol importante es lo que fue para Ashley Lawrence el papel de Christy Cotton, la hija de Larry, la hijastra de Julia y la sobrina de Frank. Es central en la historia y necesita tener esa mezcla perfecta de energías que la colocan en algún punto entre inocente y no realmente indefensa. Christy es nuestra chica sobreviviente, pero también es un personaje que se mezcla con todos los demás de una manera que se siente tanto correcta como incorrecta, algo en lo que la película se apoya para crear su ambiente y su sensación de algo anda mal aquí. Se consideraron otras actrices, por supuesto, y Ashley Lawrence fue definitivamente la elección correcta. Jennifer Tilly fue otra actriz considerada y enfrentémoslo, toda la película habría sido muy diferente si Christy hubiera sido interpretada por Tilly, quien es querida y con razón, pero probablemente no es la adecuada para el papel aquí. Otra elección de casting importante es Andrew Robinson, quien interpreta a Larry, el padre de Christy, y también interpreta, spoiler, a Frank, usando el rostro de Larry para vivir. Dado que los dos eran hermanos, tiene sentido que ambos se lleven de manera similar, tengan cuerpos similares y tengan formas similares, pero también el papel se vuelve más complejo con el cambio, ya que definitivamente tienen personalidades y deseos de vida diferentes. Y Robinson vende eso de manera hermosa. Lo que Frank hizo fue inocuable. Inocuable. Luego tenemos a Julia, la mujer que se casó con un hermano mientras anhelaba al otro. Su papel fue para Claire Higgins, una autodeclarada no fanática del horror, que no pudo ver más de 10 minutos de película la primera vez que la vio. Y a partir de aquí tenemos la elección de casting, o más bien las elecciones, para Frank, que casi casi es interpretado por Lance Henriksen, quien regresó a la serie con Hell World. Ahora, el casting de Frank fue una situación un poco más compleja que los demás personajes. Frank tiene su cuerpo humano y su cuerpo tipo zombie. Hay una versión de Frank mucho más atrevida, y es la que atrae el lado carnal de Julia. Ese papel lo interpreta Sean Chapman. Luego está el Frank tipo zombie, o peor que eso, el hombre sin grasa pero también sin piel, que está volviendo lentamente a la vida. Esta versión de Frank es interpretada por Oliver Smith, quien dio la actuación visceral que los fanáticos adoran. Además, una parte del personaje y la actuación de Frank son los efectos especiales. Partes de las escenas de Frank son cuando es desgarrado en pedazos y cuando vuelve a la vida. Estas partes son todo efectos especiales, incluso con animatrónicos involucrados a veces. Y es que esta película no habría funcionado sin esos efectos especiales. El equipo encargado tuvo una tarea considerable frente a ellos una vez que recibieron sus asignaciones para la película. La resurrección completa de Frank fue inicialmente omitida pensando que necesitarían más dinero para producirla que solo del suelo, ya que su desaparición había enviado partes por todos los lugares. También era mucho más polvoriento y pegajoso. Una vez que la película terminó con la omisión de la secuencia de Renacimiento, se le mostró al estudio una edición de lo que tenían hasta ahora, y dieron un presupuesto adicional para que pudieran filmar los segmentos faltantes. Esto llevó al equipo de efectos, liderado por Bob Keen, a crear efectos que luego se filmaron al revés, como la secuencia con la sangre que entra en las tablas del suelo, que se hizo empujando sangre pegajosa a través de los agujeros en las tablas, el cuerpo volviendo a la vida. Esto llevó a que crearan cosas impresionantes hasta el día de hoy. Este trabajo se convirtió en algo más en pantalla. Y una vez emparejado con el trabajo de los Cenobitas, no solo por el equipo de efectos, sino también por el vestuario y el diseño de producción, la escena de estos demonios, como a veces los llama Barker, tenía que ser perfecta. Y algunos dirán aquí, ay, pero ¿qué pasa con esos efectos tan malos de computadora acerca del final de la película? Bueno, esos se debieron a quedarse sin fondos, y Barker y Keen, según lo expresó, se juntaron, bebieron demasiado e hicieron esos efectos durante un fin de semana. Así que sí, se ven apresurados, baratos y no envejecieron bien. Ahora, otro factor que cambió un poco la película, o quizás mucho, fue la MPAA, que es conocida por no gustarle ciertas cosas como el contenido calenturiento, cualquier cosa inusual y la violencia que no está relacionada con los hechos históricos. Así que aquí la MPAA solicitó cortes, por supuesto, y entonces ocurrieron algunos cambios y considerando el contenido restante, y que era Barker, probablemente no tenía ni idea de lo que hubiera podido ser. Uno de esos cortes fue la escena con el martillo en contra del desprevenido visitante de Julia. Otro corte tuvo que ver con las nalgadas entre Julia y Frank. Se hicieron cambios en las secuencias de adultos, con Barker bromeando al respecto en entrevistas, diciendo que a Frank se le permitían dos embestidas, pero no tres. Eso se consideraría obsceno. ¿Pero todo ese presupuesto destinado a los efectos especiales con cortes de la MPAA y las elecciones de reparto valieron la pena? Veamos los números. El presupuesto comenzó a 900 mil, luego subió a un millón por los productores después de ver el corte inicial de la película. El film se estrenó en cines el 18 de septiembre de 1987 con una clasificación R, sin la temida NC-17, lo que significaba que una carrera teatral era posible. Así que la tuvo. En la taquilla la película recaudó 14,6 millones en los Estados Unidos. No está mal. Cerca de 15 veces su presupuesto, eso se consideró un éxito y llevó a una secuela, y luego a otra, y luego a otra. Y eventualmente la serie se conoció como la saga que a menudo utilizaba retazos de diferentes colchas, o sea, guiones que estaban bien pero no se conectaban bien. Así que se les añadían cenobitas y se convirtían en una carnaza de la franquicia Hellraiser. Esto llevó a nueve secuelas y una recuela. Es decir, una película que es tanto un remake como una secuela. Por supuesto, todo esto regresa al éxito del original. La película que salió en los cines en los años 80, cuando las películas de terror estaban en pleno apogeo, y en un fin de semana donde las 10 mejores contendientes de la taquilla eran Atracción Fatal, The Principal, The Pick-up Parties, Hellraiser. Esto significaba que la competencia era feroz, pero la película lo hizo tan bien con un presupuesto mucho más pequeño que muchas de las otras mencionadas. Además, justo fuera de las 10 mejores estaban Robocop, Depredador y Apocalypse Now. La década del 80 estuvo llena de éxitos cinematográficos, así que tener una película de un millón, una película de horror bastante macabra, sin una gran estrella en el póster, fue algo así como un milagro. En este punto, la película se ha lanzado en VHS, en DVD y en Blu-ray varias veces cada una, en múltiples regiones y versiones. Ha habido cortes adicionales en otros países y territorios, para evitar ser prohibida o llamada inmoral. Lo habitual en los años 80, realmente. Ahora, la película está disponible en versiones de coleccionista en Blu-ray, y tiene muchas formas diferentes de ser vista. Por supuesto, algunas de las imágenes cortadas están completamente desaparecidas en este momento, por lo que obtener una versión verdaderamente sin cortes de la película probablemente no sucederá pronto. A menos que, bueno, a menos que alguien la tenga en casa o en el trabajo. Como las imágenes faltantes de Nightbreed, que se recuperaron hace algunos años, recuerdan y permitieron una versión completamente nueva. Y una versión de la película que fue lanzada al público por Sarah Pimm y Clive Barker. Así que te hablo a ti, héroes sin capa. Quienquiera que seas, si encuentras imágenes extrañas de Hellraiser, sabiendo que los fanáticos quieren esos segundos faltantes de gore, esos pequeños extras que forman parte de la visión original de Barker para la película, déjate ver con el Zelda. Bueno, pero ¿tú qué opinas de Hellraiser? ¿Te resulta tan inmoral y falta de ética como dicen los detractores? ¿O también te marcó y determinó tu gusto por el horror? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.